Viene aquí Belgrano, atención, que pisa la pelota, el futbolista Tapia tocó para Compa Nucci, la manda al medio, está GOOOOOOL! GOOOOOOL! De Belgrano a los 10 minutos que bien la hicieron por derecha, Compa Nucci se vino, levantó el centro y aparecía Miño para convertir a los 10 minutos del primer capítulo, Miño y Belgrano de Córdoba abre la cuenta, 1 a 0 sobre una española Ya decía recién, era más profundo, buscaba más el arco de enfrente el equipo de Belgrano, no la hicieron por izquierda, como habían repetido hasta ahora La pelota ahora vino por derecha, buen desborde, centro, atrás y apareció Miño, anticipando a todos, un hombre de baja estatura para meter la pelota en el primer palo Gana quien era más profundo, gana quien tenía más la pelota, gana quien era un poco más decisivo en el trámite de un partido abierto Gana Belgrano, está bien, primer gol de este torneo, de estos torneos largos de verano que tendremos estas noches de Oriental Ávita, paseo la vida más fácil Bueno, acá viene Belgrano, está gol Gol de Belgrano, gol de Belgrano de Córdoba que pone el segundo tanto del partido Gana Belgrano, está ganando Belgrano, 2 a 0 sobre Unión Española Bueno, aparece esta jugada por derecha, rápidamente se hacían algunas variantes Para mí es Tapia que define allá, habrá que ver después Allí va, para disparar desde afuera, desde el mismo sector donde Belgrano había pateado antes Y había pasado la pelota lejos, acá le pega notablemente ante la salida de Pinto Y le pone la absoluta diferencia que tiene que tener el trámite de partido A un equipo que ha sido, Sapelli el autor del gol, a un equipo que ha sido superior al otro Algo ha sido a lo largo de este partido, y bueno, llega la ventaja necesaria Como para trabajar más tranquilo, para no tener utilidades, para no tener sustos Ha sido más Belgrano, que me apuntaba acá también, este, nuestro compañero Pinasco Tiene muchos suplentes, porque los titulares andan con problemas de COVID, al igual que el técnico Y bueno, con muchos jóvenes, como este 17 Tapia, de apenas 17 años Sapelli ha marcado el gol, un golazo realmente, del sector derecho cruzado al otro palo del arquero